En busca del eslabón perdido, reflexiones sobre la represión estatal de la última dictadura militar, Marina Franco. Resumen, este artículo propone una reflexión crítica sobre el problema de la cronología de la violencia estatal de la última dictadura militar. Para ello, en la primera parte se repasan los supuestos fundamentales de la historiografía sobre el tema. En particular, se trata de mostrar cómo la importancia y el impacto de la represión durante la dictadura han invisibilizado la continuidad relativa del fenómeno represivo entre 1966 y 1976. En la segunda parte del trabajo, se presentan algunos elementos históricos que muestran el crecimiento de la violencia estatal en esos años y, en especial, las características de la represión institucional que caracterizó a los gobiernos constitucionales entre 1973 y 1976. Esto permite establecer una temporalidad diferente para pensar el problema del terrorismo de estado en la Argentina reciente y repensar los relatos canónicos sobre el tema. La dictadura y la nada En nuestro país, la historia del periodo que suele denominarse pasado-reciente, ha quedado fuertemente anclada en la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Ello puede explicarse por el brutal impacto de ese régimen sobre la sociedad y, en particular, por las características y efectos de la represión estatal y el desarrollo de un universo concentracionario basado en la desaparición forzada de personas. Por las mismas razones, esas violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y los reclamos de memoria, verdad y justicia son un tema central del debate público y de las actuales políticas de memoria en nuestra sociedad. A su vez, esa experiencia histórica y sus desgarros también han dejado una huella imborrable en el trabajo profesional sobre la década del 70 y sus tópicos de interés y reflexión. Derivado de estas marcas, la memoria y la historia sobre el terrorismo de Estado se asienta sobre un supuesto muy poco problematizado. La idea de la dictadura como fractura histórica y, por tanto, del 24 de marzo como parteaguas histórico y referencia automática de una experiencia sustancialmente distinta y aislable del conjunto temporal, tanto en relación con los años previos como con respecto a la etapa post-autoritaria. Así, el año 1976 funciona como un punto de cierre o de apertura naturalizado de políticas de memoria, programas escolares e investigaciones profesionales. En efecto, por su impacto, es indudable que la violencia y el terrorismo de Estado fue una experiencia colectiva radicalmente distinta. Pero probablemente la referencia al 24 de marzo no sea suficiente para definir y explicar esa experiencia. Pero tampoco puede decirse que el caso argentino haya sido visto como un paréntesis histórico como sucedió en otros países como Chile o Uruguay, o incluso Alemania. La evidencia de la reiterada inestabilidad institucional lo ha impedido. Y no son pocos los autores que han insistido en la compleja articulación entre continuidad y ruptura, que une a la última dictadura militar y su arrolladora violencia con la historia argentina previa. De hecho, desde algunas interpretaciones, la dictadura aparece más bien como la culminación de un largo proceso de acumulación de violencia estatal, que a veces se remite incluso a las matrices del funcionamiento societal argentino. En cualquier caso, aún sin llegar a esas extrapolaciones, la visión de la culminación de un proceso produce otro efecto igualmente delicado, el teleológico. En realidad, estas lecturas suelen aparecer combinadas en la historia y la memoria de la represión. La última dictadura y su violencia extrema suelen ser vistas como un punto de llegada y, a la vez, como un punto de inflexión. Sin duda, hay elementos de interpretación histórica absolutamente pertinentes para abonar esa lectura. Pero en términos rigurosos, ese tipo de miradas sobre el pasado se sostiene en algunos impresionismos de conjunto. La violencia creciente del juego político desde mediados del siglo XX, el carácter cada vez más represivo de los sucesivos golpes de Estado, y en generalizaciones que solo son explicadas por una remisión al contexto histórico y a ciertas constantes de nuestra historia, que, baseadas de especificidad, solo tienen por función explicar el proceso final del terrorismo de Estado. En otros términos, mientras el 24 de marzo o 1976 siguen funcionando como íconos de referencia automática a una experiencia de violencia radicalmente distinta y aislable del resto del transcurso histórico, también hay una idea general de que esa violencia no salió de la nada. Sin embargo, sabemos muy poco de esa nada previa y de sus diversas manifestaciones. En este marco de inquietudes, este trabajo busca revisitar la perspectiva temporal y cronológica con la que suele ser pensada la dimensión represiva de la última dictadura militar, y ofrecer algunos elementos históricos sobre los años 70 para repensar las temporalidades del terrorismo de Estado en nuestro país. La represión estatal y su cronología como problema histórico. Desde que en la última larga década se consolidó científica e institucionalmente el campo de la historia reciente argentina, algunos temas han dominado buena parte de la agenda de investigación. En lo que respecta al fenómeno represivo, las situaciones se ambiguan porque su centralidad en la reflexión histórica y la importancia de algunas investigaciones clásicas sobre ello producen la sensación de que se trata un tema muy transitado y conocido. Obras como la de Eduardo Dualde en 1983-1999, Pilar Calveiro en 1998, Prudencio García en 1995, José Luis Tandrea Mor en 1999 y desde luego el mismo Nunca Más en 1984, como referencia fundante, construyeron sentidos y saberes muy sólidos sobre el terrorismo de Estado y la violencia estatal. Sin embargo, su gran visibilidad y difusión también deja en evidencia, por contraste, que se trata de un número acotado de referencias y que en realidad no son tantos los trabajos sistemáticos existentes sobre el sistema represivo y sus múltiples formas y manifestaciones. En el mismo sentido, la abundancia de relatos testimoniales y de enfoques memoriales sentados en la experiencia y subjetividad de las víctimas, así como la presencia del tema en el espacio público y como objeto de políticas públicas de memoria, produce una sobre representación del tema y, por tanto, la impresión de que sabemos mucho sobre ello. Pero visibilidad y memoria no equivalen a conocimiento histórico, y éste no puede estar exclusivamente sujeto a las elecciones de la memoria, en general centrada en el universo clandestino concentracionario y la figura del mal encarnada en el actor militar. Uno de esos aspectos sobre el cual falta mucho por saber y pensar es la temporalidad que explica la violencia estatal de la dictadura. Las memorias en circulación, los consensos sociales dominantes y las investigaciones históricas han construido la idea de un poder desaparecedor para tomar la expresión de Pilar Calveiro, 1998, cuyo epicentro fueron los centros clandestinos de detención del poder militar. En forma reciente, los hilos de la denuncia de ese poder han comenzado a remontarse a ciertos antecedentes, como en la AAA, en general vinculada a los años 1974 y 1975, y el operativo Independencia, perpetrado por las Fuerzas Armadas en 1975. Sin embargo, al menos en lo que respecta a la génesis de los modos del terrorismo estatal específicos de la última dictadura militar, el proceso es más largo y complejo. Para atenerse a la historia más reciente y a claves de interpretación históricamente relacionadas, esa historia debe remontarse en un continuo semilineal a la dictadura de la Revolución Argentina, entre 1966 y 1973, y el segundo gran periodo peronista, entre 1973 y 1976. Sin ese entremado histórico, la escalada represiva, con las características específicas que adquirió en la última dictadura militar, es inentendible. Desde luego también podemos remontarnos más atrás en el tiempo, y entrar en otras claves contextuales e históricas vinculadas a la dinámica peronismo-antiperonismo y a la Guerra Fría, y retrotraer el proceso a la década del 50. Aquí, sin duda, la referencia a la violencia impuesta por la Revolución Libertadora y sus métodos es un dato innegable en el estudio de las transformaciones progresivas del ejercicio estatal de la violencia. Pero en cuanto a las formas específicas de la última dictadura y su entramado simbólico y material, la referencia inmediata debe situarse como mínimo en 1966. Para tomar solo los datos más evidentes, en el periodo histórico que se inició ese año, terminó de afirmarse una ideología castrense, centrada en la eliminación física del enemigo interno, y se impuso una metodología represiva que combinó las prácticas ilegales que serían sistematizadas en los años siguientes. Torturas, asesinato, secuestro, desaparición. Con una normativa legal que, como veremos, también tendría continuidad durante la década del 70. Los principios de la seguridad nacional transformados en ley. Todo ello se dio en el marco de estructuras represivas relativamente nuevas y readaptadas a esta percepción de un conflicto global de nuevo tipo que amenazaba el orden existente. A su vez, en esos mismos años, se consolidó un proceso de movilización social y radicalización política de izquierda con características novedosas que marcó la conducta represiva del Estado. A pesar de estas evidencias, y más allá de hechos icónicos como La noche de los bastones largos, El cordobazo y Trelew, sabemos poco de la represión y de sus lógicas durante la cambiante revolución argentina entre 1966 y 1973. Como señala Ariel Edelman en 2010, autor de uno de los pocos trabajos sistemáticos sobre el periodo, las estructuras represivas justas en funcionamiento en esos años y de manera progresiva desde 1966 tuvieron un desarrollo permanente desde 1955. Sin embargo, a partir de 1966, esos aparatos represivos se integraron en un sistema de seguridad interior con nuevas capacidades operativas y métodos que tendrían continuidad en los años siguientes. En realidad, una de las primeras dificultades de la actual lectura de la cuestión represiva es que sigue relativamente presa de una lógica tradicional centrada en los autoritarismos militares y los cortes institucionales. Desde una mirada más compleja, necesitamos pensar los procesos históricos y los funcionamientos estatales represivos de mediano plazo de manera históricamente situada y transversal a los actores civiles y militares a cargo del poder político. La implantación de medidas de excepción recurrentes durante los distintos periodos democráticos de la segunda mitad del siglo XX es un ejemplo de ello. Y el caso del peronismo en 1973 que analizaremos a continuación es el ejemplo más extremo. Una vez más, la gran consecuencia de nuestro desconocimiento u olvido del desarrollo de esta lógica represiva estatal de mediano plazo y de sus continuidades es aislar a la última dictadura y al actor militar como responsables de la represión e incurrir, voluntaria o involuntariamente, en una relativa lógica del paréntesis y la excepcionalidad, aunque ello sea matizado con la mención de la AAA y una figura tan cómoda como López Rega y, un poco más atrás, la masacre de Trelew. En este escenario hay, sin embargo, algunas investigaciones que están comenzando a iluminar otros procesos y aspectos vinculados a temporalidades más complejas para pensar la represión estatal reciente. Sin intenciones de hacer una lista exhaustiva, sino de apuntar indicios, se puede mencionar, en primer lugar, una línea de trabajo provenientes de la antropología y, en menor medida, de la historia sobre las prácticas y dispositivos carcelarios y sobre el funcionamiento de las burocracias policiales y penales que exhiben largas duraciones y permaneces distintas al habitual corte institucional centrado en el último golpe de Estado. Estos trabajos muestran, con distintos cortes temporales, como el sistema carcelario fue adoptando normativas y prácticas altamente represivas mucho antes de 1976 y de manera relativamente independiente de la existencia de gobiernos democráticos. Además, estas líneas de indagación no terminan en 1983 y se extienden hasta el presente dejando en evidencia la continuidad de la violencia policial y carcelaria y cuestionando la idea de un cambio epocal absoluto ligado al paradigma democrático post-autoritario. En segundo lugar, en el plano de las ideas, otra serie de estudios están comenzando a mostrar la circulación de la doctrina de la seguridad nacional o de sus supuestos ideológicos de base, la idea de guerra interna, la obsesión por el enemigo comunista, la militarización del control del orden interno, entre sectores militares y civiles desde fines de los años 50 hasta 1976, por ejemplo, en los ámbitos parlamentarios y las políticas de Estado durante los gobiernos de Arturo Frondizi, Arturo Ilia, Juan Perón y María Estela Martínez de Perón, probablemente el caso más recordado sea el plan Conintés, Conmoción Interna del Estado, aplicado por Frondizi y basado en la doctrina de seguridad nacional. No obstante, se trata sólo de la cara más conocida de un fenómeno que fue en aumento en la medida en que también se radicalizaba el fermento político y social de la época. En cualquier caso, la investigación y la reflexión crítica sobre esas ideas y su circulación debería ir un paso más allá y cuestionar la adscripción a la doctrina de seguridad nacional como única explicación de las convicciones represivas de militares y civiles desde los fines de los 50 en adelante. En otros términos, este corpus doctrinario suele funcionar como supuesto omni y autoexplicativo de los funcionamientos represivos, como un conjunto homogéneo de ideas y doctrinas militares que, instalado por influencias foráneas estadounidenses y francesas, por su sola presencia explica la conducta represiva de diversos actores estatales, particularmente los castrenses. Debemos empezar a bucear en la circulación de esos elementos en la cultura y la tradición política argentina, desde el ámbito militar hacia el civil en las derechas nacionalistas y católicas, pero no solo en ellas. Por ejemplo, el anticomunismo furibundo de sucesivos gobiernos civiles, particularmente presente durante el frondicismo en los 50 y el peronismo de los 70. En este último caso, asociado a nociones como la de gérmenes patógenos a eliminar del cuerpo social a cualquier precio, el anticomunismo operó como el soporte simbólico de la limpieza interna de esa fuerza política y se articuló directamente con la lucha antisubversiva. En esos años, además, estas ideas circularon y fueron apropiadas por sectores corporativos empresariales, eclesiásticos y sindicales. Para muchos de ellos, el anticomunismo era una noción y tradición antiguas y no una importación de las teorías contrainsurgentes. Así, estamos muy lejos de una doctrina meramente castrense e importada. Una tercera perspectiva novedosa para pensar la temporalidad del proceso represivo es el conjunto de trabajos críticos sobre el peronismo de los 70. Curiosamente, se inscriben en esta línea algunos textos que ya tienen muchas décadas y que han sido olvidados por razones más políticas que historiográficas. Todos ellos, y también los más recientes, muestran con énfasis variables la escalada represiva que caracterizó este trieño peronista. No obstante, en muchos de estos enfoques, el acento recae demasiado exclusivamente en la AAA y en la figura de López Vega. De manera que la temporalidad represiva flexibilizada vuelve a ser explicada por situaciones excepcionales, la invocación de personajes maquiavélicos advenedizos en la política y no estructurales a ella. Sin embargo, también hay otras lecturas que muestran el complejo entramado, legal e ilegal, del funcionamiento represivo del gobierno peronista desde el regreso de Perón al poder. Ellas muestran la normalidad y regularidad con que fueron aplicadas las políticas de excepción en el periodo democrático peronista. En cuarto lugar, el trabajo sobre historias locales también está mostrando cronologías y percepciones sociales de la violencia diferentes del gran relato nacional escrito sobre la historia porteña y bonaerense que ha adquirido carácter hegemónico. sin que necesariamente sea su objetivo al contar otras experiencias y procesos atentos a datos menos espectaculares y masivos. Muchos de estos trabajos muestran que la represión se inició varios años antes de 1976 y que ello no fue solo resultado de la AAA sino que tuvo un carácter sistemático y progresivo al menos desde inicios de los 70 cuando la revolución argentina endureció sus mecanismos represivos esto ilumina el hecho de que es difícil vincular los ciclos de ese proceso con los cortes institucionales de 1973 o 1976 de manera estricta algunos de estos trabajos además permiten inscribir la acción estatal en prácticas represivas nacionales y locales de larga data en las que se confunden diversos tipos de violencia estatal y privada por último entre los estudios que desnaturalizan los relatos canónicos sobre la cronología de la represión están aquellos que se centran en grupos específicos y muy particularmente en los trabajadores en este ámbito numerosos investigadores han mostrado un continuo de violencia estatal ascendente desde fines de los 60 en el cual se imbrica en la represión clandestina y la legal al mismo tiempo que diversos métodos de disciplinamiento a través de las instituciones normativas del estado en un contexto de creciente movilización social el eje de esas prácticas represivas era impedir el surgimiento de liderazgos y organizaciones alternativas a las tradicionales tanto como disciplinar sectores asalariados cada vez más movilizados por fuera de las estructuras formales desde luego las investigaciones muestran que no se trató de un proceso lineal ni homogéneo sino que afectó a distintos sectores obreros en distintos momentos y se extendió por distintas vías desde el cordobazo hasta la política disciplinatoria apoyada por el sindicalismo oficial peronista de los 70 que luego concluyó a sangre y fuego durante la dictadura algunas de estas nuevas perspectivas obligan a una última aclaración metodológica el hecho de que la represión dictatorial tenga una cronología más larga y compleja que la habitualmente recordada no significa que todo es igual y que todo estado civil o militar democrático o dictatorial funcione bajo lógicas represivas asimilables más allá del punto en que todo forma estatal es un sistema de dominación que implica ejercicio de la fuerza represiva y mantenimiento del orden interno en otros términos la permanencia de funcionamientos represivos en la Argentina no autoriza a confundir la conquista del desierto con la última dictadura militar la violencia patronal con la violencia clandestina estatal los fusilados del 55 con el sistema de desaparición forzada de personas del 76 o la caracterización del estado burgués o capitalista cualquiera sea el régimen político como explicación constante de la represión obrera desde luego existe allí un entramado de problemas históricos a resolver pero su homogeneización obstruye la reflexión histórica no la aclara para concluir lo dicho hasta aquí muestra que las evidencias cuestionen el relato hegemónico que explica la represión de la última dictadura de manera autocentrada en ese periodo y sus protagonistas desde nuestra perspectiva uno de los puntos fundamentales para quebrar esa narración es considerar toda la década larga del 70 como un momento de reconfiguración progresiva de la violencia estatal superando la dicotomía dictadura democracia y el peso de los cortes institucionales y la centralidad exclusiva del actor militar ello implica atender muy especialmente al rol jugado por el único momento democrático de la década y su relación con la dictadura previa y la posterior los años peronistas entre 1973 y 1976 una larga década represiva a continuación presentamos algunos datos que muestran la política desarrollada en esos años y su inscripción en la escalada represiva general que caracterizó el periodo 1966 1983 el breve trienio democrático estuvo marcado por la presencia del peronismo en el poder y dos escenarios políticos concurrentes la prevalencia de los conflictos internos de esa fuerza en la política nacional y un proceso de gran movilización social y radicalización política de izquierda ambas cuestiones atravesaron la política autoritaria legal e ilegal del periodo el nuevo momento constitucional comenzó en mayo de 1973 con la presidencia de Héctor Cámpora dos decisiones iniciales parecieron ser la impronta del ciclo político que comenzaba la anulación de la legislación represiva de la revolución argentina y la liberación e indulto de los presos políticos detenidos durante esos años sin embargo curiosamente el nuevo gobierno no anuló el decreto ley de defensa nacional nada menos que la normativa fundante de la dictadura saliente que postulaba la seguridad nacional como su objetivo prioritario y buscaba articular seguridad y desarrollo como su programa de gobierno ante la necesidad de la lucha anticomunista contra el nuevo enemigo interno propio del contexto de guerra contrarrevolucionaria esa ley no solo no fue derogada sino que en los años siguientes fue reiteradamente invocada como fundamento de numerosas medidas de cercenamiento de libertades constitucionales hasta 1975 cuando se intentó sustituirla por otra ley que profundizará las disposiciones originales desde 1966 tras pocas semanas de gobierno cámpora renunció pero gobernó entre octubre de 1973 y junio de 1974 al morir le sucedió su vicepresidenta y viuda María Estela Martínez ya desde el breve gobierno interino de Raúl Astiri julio octubre de 1973 que presidió Alteperón comenzó una lenta escalada de políticas estatales de carácter autoritario disciplinatorio y represivo que se continuarían durante los dos gobiernos siguientes esas políticas se manifestaron en varios niveles articulados y superpuestos según las coyunturas políticas oficiales de estado de carácter formalmente legal muchas de las cuales suspendieron y violaron sistemáticamente los derechos constitucionales consagrados políticas paraestatales o clandestinas y políticas intrapartidarias mezcladas con decisiones de gobierno de alcance nacional en lo que respecta al nivel intrapartidario el primero en hacerse visible nos remitimos a algunos datos bien conocidos la existencia de dos proyectos enfrentados e irreconciliables que atravesaron al peronismo en esos años oponiendo la tendencia revolucionaria integrada por grupos juveniles organizaciones armadas una la combativa del sindicalismo intelectuales y diversas fuerzas provenientes de la izquierda y un sector amplio y heterogéneo del peronismo tradicional y de derecha conformado por la rama sindical mayoritaria sectores partidarios tradicionales y otros de raíz nacionalista y anticomunista ambos se disputaban encarnar el verdadero peronismo y estaban dispuestos a eliminarse mutuamente para defender ese lugar a mediados de 1973 los sectores tradicionales insertos en la máxima conducción estatal y partidaria comenzaron una fuerte ofensiva intrapartidaria para expulsar de los espacios de poder a los grupos juveniles radicalizados que los años previos habían sido funcionales y necesarios al proceso político y electoral la masacre de Saizan el 20 de junio de 1973 fue la cara más recordada de estos enfrentamientos poco después en octubre de ese año el propio Perón anunció oficialmente la depuración del peronismo de toda infiltración marxista y subversiva para eliminar a los gérmenes patógenos que habían declarado la guerra interna dentro del movimiento esta convocatoria desató una auténtica persecución de corte macartista dentro de la principal fuerza política del país a lo largo de 1973 y 1974 ello se plasmó en acciones intrapartidarias que afectaron todos los ámbitos de la política nacional provincial y local en políticas oficiales de gobierno y en acciones para policiales armadas en el ámbito estrictamente partidario se intervinieron todos los partidos provinciales se expulsaron militantes se reformó la estructura interna del partido y se desplazó sistemáticamente a los sectores juveniles pero como el peronismo ostentaba también el control del aparato estatal la depuración se manifestó directamente a través de políticas de estado esto nos conduce al segundo nivel de análisis de manera oficial y legal el gobierno puso en marcha medidas tendientes al disciplinamiento social y político de sus adversarios buena parte de ellos integrantes de las propias filas del peronismo así se intervinieron federalmente diversas provincias y se forzaron las renuncias de numerosos funcionarios sospechados de marxismo esta práctica sistemática desató una persecución interna brutal y venó la estabilidad institucional de diversas provincias incluso de aquellas donde los gobernadores no estaban cuestionados y generó espirales de conflictividad y violencia imparables en forma paralela se inició un proceso de restricción sistemática y permanente de diversos derechos y garantías constitucionales cuya limitación aparecía como una necesidad impuesta por la lucha contra el enemigo interno y las amenazas al orden en el ámbito laboral una serie de medidas legislativas tendieron a achicar los espacios y posibilidades políticas del sindicalismo más combativo surgido hacia fines de los 60 se centralizó y concentró el poder en los sindicatos nacionales peronistas y se recortó sustantivamente la democracia sindical y el derecho de huelga estas disposiciones legales permitieron intervenir y suspender la personería gremial de numerosos sindicatos se crearon marcos legales para la detención de líderes gremiales no peronistas y se limitaron considerablemente las huelgas y conflictos favoriles así como se declararon prescindibles miles de empleados públicos por razones políticas y sindicales en el ámbito educativo se colocaron autoridades reconocidamente fascistas se impusieron leyes destructivas de la actividad universitaria y de su vida política se intervinieron muchas casas de estudio y se clausuraron los centros de estudiantes en el ámbito de la libertad de expresión e información desde 1973 comenzó un acelerado proceso de censura de medios prensa radio y televisión así como la prohibición de libros y materiales considerados subversivos estas políticas oficiales se articularon a su vez con un tercer aspecto la dimensión clandestina de la acción estatal encarnada en la persecución de bandas armadas para policiales o provenientes de organizaciones de derecha y del sindicalismo peronista su forma más conocida pero no la única fue la triple A creada por José Ignacio López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social entre 1973 y 1975 estos grupos funcionaron de manera solidaria y articulada con las políticas intrapartidarias y gubernamentales y gubernamentales de depuración del peronismo o antimarxistas en general por ejemplo la brutal acción represiva de estas bandas se ejerció contra estudiantes y docentes en los ámbitos universitarios afectados por las leyes restrictivas del funcionamiento educativo mientras muchos periódicos eran afectados por la censura y la presión gubernamental fueron asesinados o amenazados periodistas y atacadas las redacciones fueron asesinados delegados sindicales y obreros de los sectores combativos afectados por las nuevas leyes sindicales y algunos de los funcionarios destituidos por marxistas durante las intervenciones federales fueron asesinados o desaparecidos antes de 1976 un tema específico por su visibilidad fue la acción represiva contra las organizaciones armadas de izquierda en él se mezclaron diversas formas de acción estatal y se canalizó simbólica y materialmente la lucha contra un supuesto amplio y difuso enemigo interno así desde enero de 1974 se endurecieron sustantivamente todas las penas previstas por el código penal incluso más allá de lo hecho por la dictadura anterior y se crearon políticas tendientes a garantizar la seguridad nacional a través de la represión del terrorismo y la subversión designaciones que abarcaban a la izquierda guevarista y peronista estas políticas se iniciaron con Perón y el viejo caudillo llegó a considerar la intervención militar para el control antiterrorista del orden interno pero el clima represivo se endureció notablemente después de su muerte al igual que la violencia para estatal y las acciones de las guerrillas desde entonces las políticas represivas del estado estuvieron directamente orientadas al combate de la subversión para lo cual se convocó a las fuerzas armadas en numerosas oportunidades ya desde 1974 en ese sentido el gobierno de Isabelita implicó un salto cualitativo pero su endurecimiento se inscribió en una tendencia previa y ascendente que se remonta a mediados de 1973 bajo enfoques ideológicos similares en ese proceso se articularon la lucha interna dentro del peronismo y las políticas represivas legales contra la militancia armada consideradas ambas como amenazas subversivas al orden establecido las políticas de seguridad posteriores a la muerte de perón comenzaron en septiembre de 1974 con la sanción de la ley de seguridad destinada a erradicar definitivamente la subversión en el país dentro de los marcos de la ley su vigencia fue reconfirmada luego de 1976 por la junta militar con el único agregado de un inciso menor en noviembre de 1974 se sumó el estado de sitio que no se levantaría nunca hasta 1983 ambas disposiciones crearon los instrumentos jurídicos esenciales de la represión en cuanto a la suspensión de toda garantía constitucional la instauración de la vaguedad jurídica de las nuevas figuras delictivas y la consiguiente expansión ilimitada del universo de lo peligroso y del poder estatal sobre aquello que se consideraba una amenaza para la nación desde 1975 la política gubernamental se orientó a formalizar y operacionalizar la utilización de las fuerzas armadas en la tarea represiva en febrero de 1975 el ejecutivo autorizó a las fuerzas armadas a iniciar el operativo independencia que puso en marcha los primeros centros clandestinos de detención y luego extendió esa injerencia militar a todo el territorio nacional para aniquilar el accionar subversivo para entonces la argumentación oficial consideraba subversivas las protestas obreras las acciones estudianteles las manifestaciones críticas hacia el gobierno de la prensa comercial y cualquier forma de oposición política y movilización social a la cual se respondía aplicando la ley de seguridad y el estado de sitio mientras tanto en un clima de caos y desgobierno político crecía la presión golpista castrense sobre el gobierno durante ese año la legislación ante subversidad siguió un incremento concentrando toda la autoridad represiva en las fuerzas armadas y el poder ejecutivo incluso llegó a contemplarse la imposición de la pena de muerte y la creación de zonas de emergencia bajo autoridad militar cuestiones que se discutieron en el congreso sin llegar a tener sanción definitiva muchas de estas medidas habían estado en vigencia durante la dictadura de Honganía y volvieron a restituirse o a ser discutidas durante el gobierno democrático peronista no solo la propuesta del ejecutivo sino con aquiescencia de numerosos sectores políticos en el parlamento a lo largo de este proceso imparable un dato es esencial la creciente presión golpista y la autonomización militar no fue la causa ni la explicación de la represión de esos años esa represión tampoco se explica por las bandas lideradas por López Rega y el poder de la derecha peronista La acción disciplinatoria y represiva fue una política de estado que se instauró progresiva y sistemáticamente desde mediados de 1973 no de manera planificada pero sí como lento deslizamiento de las políticas estatales ante las declaradas necesidades de orden intrapartidario y para frenar la movilización social y política de los años 70 vista como una amenaza al orden nacional en ese marco las acciones de las guerrillas alimentaron el espiral de violencia general y crearon el clima necesario que el gobierno utilizó para justificar esas políticas de esa manera la legalidad institucional y democrática se fue desmoronando a través de las políticas oficiales que decían protegerla los grises de la historia a partir de 1976 muchas de las disposiciones de la junta militar implicaron la ratificación y continuidad de la legislación de excepción reinstaurada progresivamente desde 1973 entre otras la ley de seguridad el estado de sitio las leyes de prescindibilidad la suspensión del derecho de opción la restricción del derecho de huelga la censura de prensa y de libros la intervención sindical universitaria etcétera en particular la continuidad se dio en la organización de todas esas disposiciones en torno al principio de la seguridad nacional que fue reactivado como argumento con legitimidad política desde fines de 1973 y cuya ley fundamental de defensa nacional estuvo en vigencia ininterrumpida entre 1966 y 1988 desde luego en 1976 los métodos no fueron los mismos y en ello hay una diferencia crucial la junta militar llevó a su extremo las formas clandestinas de la represión con la desaparición forzada de personas y el robo de niños así no hay un continuo lineal entre 1966 y 1983 pero la tendencia represiva creciente es un dato incuestionable del periodo en particular el estudio del trienio democrático peronista permite resituar la represión dictatorial en un conjunto cambiante que aleja la última dictadura de cualquier interpretación parentética o de excepcionalidad más allá de la escalada de las formas represivas implementadas e inscribe al actor militar en una trama de prácticas represivas de las cuales es el responsable principal pero no el único los pocos años democráticos formaron parte del camino hacia el terrorismo de estado de manera estructural con el enorme agravante de tratarse de un régimen constitucional que destruyó los cimientos de la legalidad dejando paso a las más atroces formas de violencia estatal que había contribuido a instalar sin duda falta mucho por hacer para elaborar una narración histórica que pueda dar cuenta de la complejidad del fenómeno represivo en nuestro país pero una certeza se impone los relatos actuales no alcanzan para explicar el terrorismo de estado no alcanzan